Ser una universidad que se encuentra entre las primeras 35 del país requiere del trabajo constante, seguimiento y vigilancia de las normas internacionales que marcan el camino de la excelencia para las instituciones de educación superior. En este sentido, es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas prepara a poco más de 40 auditores internos que den seguimiento a la calidad educativa que distingue a esta casa de estudios. La importancia de esto es que como ya contamos con un sistema de gestión de calidad y tenemos una certificación tanto nacional como internacional a través de organismos acreditadores, el formar auditores internos nos va a permitir que se autoevalúe dentro de cada unidad académica o dentro de cada oficina de la administración central, pues los procesos que se llevan, las actividades que se manejan, el verificar si estamos cumpliendo indicadores y el verificar si estamos cumpliendo pues con este sistema de gestión de calidad. Alejandro Calixto de la empresa Enlace es quien durante tres días dio el curso Auditores Institucionales, a través del cual se capacitó a personal de las diferentes unidades académicas, facultades y escuelas de la UAD, además de la administración central de esta casa de estudios, en la aplicación y observación de la norma ISO 9001-2015 y la norma ISO 9001-2012. El obtener una certificación nos va a permitir, entre otras cosas, una es el reconocimiento, como mencionaba, a nivel internacional con una acreditadora holandesa que es RBA, y a nivel nacional con una entidad acreditadora que es SEMA, que es entidad mexicana de acreditación. Aparte de tener este reconocimiento, pues nos va a permitir el mejorar los procesos académicos administrativos que llevamos, el lograr indicadores y poder mejorar continuamente pues las actividades que se desarrollan dentro de la institución. La UAD, como una de las universidades más importantes del país, continúa trabajando en la excelencia administrativa y académica, con la firme convicción de ofrecer calidad a los universitarios y a la sociedad en general. Gracias por ver el video.